Nosotros seguimos con Mirela y con Elvira Astrid y la pregunta, chicas, es ¿muchos en sus casas pueden creer que ustedes ahora se están dando baños de santidad y que no hacen nada y que son dos mansas palomas? No sé, Elvira, tú, por ejemplo, ¿qué respondes? Bueno, yo tengo que responder. Yo no me considero una santa. Lo único que sí, de repente, mis disculpas por todo este... Dime si te diretes, de verdad, que yo no pensé que me iba a encontrar en eso, pero igual yo pido disculpas. Pero tú no has sembrado nada. Tú no has llamado a una cámara, de hecho, quiero fama, popularidad, fortuna y no sé. No, no necesitamos... Jessica, porque creo que uno buscar la fama o la popularidad entre comillas... ¿De mala manera? De esta manera creo que no se ve bien. No es conveniente para ustedes. No, no se ve bien. No me da orgullo. No me da orgullo, exacto. Como mujer a mí no me da orgullo. Es incómodo. Y pido disculpas a toda la gente que nos sigue en los shows, la gente que me conoce, que conoce a Elvira, la clase de personas que somos nosotras. Chicas, nos encontramos aquí con su abogado, el señor Mauricio Garcés. Ustedes están presentando una carta notarial contra Carla Tarazona. Cuéntenos, señor, por favor, ¿de qué se trata? Bueno, la carta notarial es para que la señora Carla Tarazona se rectifique de las versiones difamatorias que ha dado contra las señoritas acá presentes. ¿Y de no hacerlo? Se procederá a recurrir al órgano jurisdiccional para presentar la querella por difamación. ¿Una querella por difamación? ¿Eso qué tiempo de pena o sanción tiene de ser encontrada? Bueno, en este caso, como el delito ha sido cometido a través de la prensa o otro medio de comunicación, tiene tres años de dependa privativa de libertad. Eso es porque dijo que ustedes trabajaban en la Arequipa, no por otras cosas. Porque yo supongo que ella como mujer, yo sí entiendo que esté muy bien. Claro, dolida. Nosotros no nos vamos al tema que han hecho burlas en su programa. Lo demás no nos interesa. No nos interesa. Es lo que nos señaló como trabajadoras de la Avenida Arequipa. O sea, una disculpa pública. Una disculpa dentro de su programa estaría ya... Lo que queremos es que se rectifique. Y Elvira, una consulta. ¿Tu mamá estaría dispuesta, por ejemplo, a salir en cámara y contar el episodio de esta agresión? Sí. Yo creo que sí. Sí. Sí estaría dispuesta. Bueno, entonces, con que Carla se disculpe, ustedes ya estarían satisfechas y dejarían el tema zanjado. Tiene que hacerlo. Yo creo que ya el tema está cerrado, sino que quieren seguir alargando esto para hacer su reality. Y para que su programita tenga reír. Pero igual yo ya doy por asuntos cerrados. Ok, entonces, asuntos cerrados, señores. Muchísimas gracias por haber venido aquí al Abogado también.